Muy buenos días Lunes, seguimos aquí de cuarentena Y como os iba a dejar yo sin el video resumen del fin de semana Un video del fin de semana totalmente atípico No he grabado prácticamente casi nada, no os voy a engañar Un poquito que tuvimos ahí el viernes De hecho, mola un poco el video resumen del fin de semana Porque es un poco la evolución, como lo hemos vivido Todos como arrancamos ahí el viernes con incertidumbre Pero sin asimilarlo, un viernes como muy normal En el que no pensamos nada, pues mañana sábado vamos al monte No sé qué, como que hacíamos ya planes Que sobrevolaba un poco ya el tema Pero realmente, o sea, todavía no había Ni siquiera tenía el comunicado oficial de que cerraban el colegio de los peques O sea, estaba todo como sobrevolando, ¿no? Entonces mola un poco el fin de semana Pues ver un poco la evolución, ¿no? De cómo vamos hablando, de cómo vamos cambiando nuestra forma de parecer De arrancar así el viernes, bueno, pues tampoco, no sé, no sé No lo veíamos tan cerca, ¿no? Y luego el sábado, ya el sábado ya aquí en casa directamente Cómo evolucionó el viernes De tal forma que el viernes por la tarde dije No, yo tengo que cerrar Los que me seguís en Instagram Sabéis que hice un mini vídeo ahí en Instagram Cada vez sonaba más fuerte el hashtag este de Yo me quedo en casa Lo cual el sábado nos hizo quedarnos en casa Y el mismo sábado cómo fue evolucionando Siguiendo la evolución de que directamente se dijo por tele Que era obligatorio ya quedarse en casa O sea, cómo ha ido la evolución de tomar yo la decisión De quedarme en casa a horas, prácticamente horas después Diez, doce horas después Decir que es obligatorio el acto de quedarse en casa Así que hoy lunes estoy aquí en casita Me pondré a editar esto rápidamente Ya que ayer subimos un vídeo de zapas Yo creo que os ha gustado muchísimo Ha tenido mucha repercusión Ha gustado bastante Y son un poco por las zapas que tenía aquí Que todavía las estoy usando De vez en cuando las voy usando Sí, estoy un poco loco Se me va la cabeza con tanta zapatilla Lo sé, pero bueno, es mi pasión Y bueno, estoy en el balconcillo, ¿eh? Como veis, estoy por aquí Pues aprovechando un poquitín No se ve mucha gente por la calle Como podéis ver O sea, esto normalmente Sabéis que Torla Vega, bueno, es exagerado Cómo estaría ahora mismo Moviéndose todo el tema del parking Los coches Mirar, ¿eh? Prácticamente nada, ¿eh? Aquello que es una... Mira, esta es una vía general Ahí se tendría que estar viendo Pasar, pasar, pasar Y no se ve prácticamente nada Muy bien por parte de la gente Porque... Y los que hemos puesto el granito de arena, ¿eh? Sobre todo mucha gente que conozco por aquí Del barrio, de la zona Que tenemos negocios por aquí cerca O tiendas y demás Que todos echamos el hombro Y dijimos que no habría, ¿vale? Ahora sí que después han dicho Que no teníamos que abrir nadie Salvar de alimentación, etc, etc Pero... Todos intentamos poner nuestro granito de arena Así que nada Sin más dilatación Sin enrollarme mucho más Os dejo con el vídeo Resumen del fin de semana Dentro vídeo ¡Viernes! Arrancamos el viernes Aquí en Kilómetro Vertical Ya estamos aquí en la tienda Y estoy con banderita afuera A ver si se ve, a ver si se ve Banderita afuera Estamos abiertos He cerrado la... La puerta Aparte porque está lloviendo algo Porque estamos aquí Mirad, mirad Por aquí De sesión fotográfica De ese color nuevo Que saca la... La esportiva a casa Aunque seguimos esperando El archacal Para cuando la esportiva Cuando vas a sacar ese modelo Que tantas ganas tenemos De... De probar Y salir al monte con ellas A ver que tal están Y bueno Estamos atentos Por si acaso tengo que... Entra alguien Y tengo que cortar la cámara, eh Pero bueno Vamos a arrancar un fin de semana ¿Qué se puede decir? De incertidumbre Es un fin de semana Como bien hablábamos En el Coffee Trail pasado En el Coffee Trail Radio Pues estábamos hablando un poco Del tema coronavirus De las carreras De cómo afecta este problema A las carreras Pues ya está Ya lo estáis viendo O sea Cada vez se están suspendiendo Mira, voy a ponerme por aquí Me voy a apoyar Tampoco quiero enrollarme mucho Que ya estamos abiertos a la tienda Y tengo que hacer cosillas ¿Vale? Y es que... Así está el tema Ahora mismo Se están atrasando Todas las carreras Como bien hablábamos En el Coffee Trail Están poniéndolas todas Para final de año Eso fue el miércoles El jueves Hicieron una batería de más De muchas más carreras Y hoy viernes Lo mismo Más y más comunicados De que se están atrasando Y... Y poniendo todas las fechas A final de año Así que vamos a tener Una acumulación a final de año Terriblemente grande Y la verdad que ya no lo sé No sé qué opináis vosotros Pero no sé si están poniendo Fechas un poco como al azar ¿No? Porque todas Venga, agosto Setiembre Diciembre Noviembre Octubre Están metiendo muchas Muchas carreras ahí Yo creo que se están como Solapando Y esto ya no lo sé Hablo desde la ignorancia Pero no sé Las carreras tienen que contar Con montes ¿No? Con permisos Y demás Y corre en parque natural Con parques ETC No sé No sé No sé Cosa de 24 horas Como todas Han sacado sus fechas Ya fijadas Con todo el tema Que creo yo Que de papeleo Suele llevar estas cosas Así que no sé Si se están poniéndolas al azar Y luego Un poco se van A volver a hablar De fechas No lo sé La verdad que no lo sé De hecho Aquí se está hablando mucho En tema de redes sociales Ya sabéis que es una de las carreras De Cantabria Quizás una de las carreras Más conocidas De fuera Que es como el soplao Que le han puesto El 5 de diciembre Entonces está la gente Ya sabéis En pleno debate No sé También ponerme Con los comentarios Que os parece a vosotros El 5 de diciembre La fecha Stop, 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 stop Comunicado de última hora Sí Estoy de lunes Es lunes Pero el comunicado Acaba de salir Hace dos minutos Comunicado urgente De los 10.000 de soplao Vamos Que se suspende Cancelada Cancelada la Cancelada la prueba Solo se va a celebrar La de carretera Creo que era Sí, tendrá lugar El 10 de octubre Tal como se había previsto Tras modificar El calendario original ¿Vale? O sea que tal El resto de disciplinas Quedan Pues puestas Para 2021 Así que Se suspende Esta edición De los 10.000 Del soplao Triste noticia No os voy a engañar Esto sí que Es un duro Golpe Para las carreras Populares de aquí De Cantabria Que se suspenden El soplao Para mí es un duro golpe Ya hablan un poquitín Pues eso Cabe recordar De las disciplinas Cicloturistas Las que se van a organizar Y de los 10.000 Del soplao Disputarán su primera edición 2007 Bueno, hablan un poquitín Se excusan de por qué Habían puesto La fecha Ese 5 de diciembre En el que hablan ellos De que Que se conoce Las diferentes periodos Y hablan también De que El histórico Meteorológico De los últimos años En Cantabria Durante esas fechas propuestas No hablan en un caso De condiciones extremas De hecho Mejor temperatura Que muchos días De mayo Así que bueno De momento Los responsables De un mil de soplao Han decidido Que no lo van a Que no lo van a hacer Así que Triste noticia No nos van a engañar Triste noticia Seguimos con el resumen Del fin de Vamos Bien Vamos a ver Hay gente que está comentando El tema del frío Bueno, el frío Al final Es el soplao El diciembre No está haciendo Excesivamente Frío Estos últimos Diciembre De hecho Yo creo que está haciendo Mejor que mayo Pero bueno Yo Uno de los factores Que más le veo Es que se hace de noche Muy pronto ¿Vale? En diciembre Entonces No sé No sé cómo la van a coger Ya que es una carrera Quizás iba a decir Pero quizás no Es la más La más popular O la más multidumbre Con más gente La carrera con más gente De Cantabria Sin ninguna duda Y a ver cómo Se va resolviendo el tema Y arrancábamos diciendo Que incertidumbre Porque no sabemos muy bien Cómo va a pasar Ni sabemos En qué punto estamos Del virus En todos los telediarios Y todos los medios de comunicación Siguen diciendo Que estamos en plena ascensión Así que bueno Hoy estoy arrancando El viernes Contando estas cosas Veremos cómo Cómo va evolucionando O cómo voy cerrando El vídeo del fin de semana Así que bueno Por lo menos Intentando sacar vídeo Para entreteneros Para sacaros una sonrisa Para charlar de trail De lo que nos gusta Y al final es De lo que vivimos De la pasión De lo que amamos Y demás Mañana voy a intentar Ir con Juanma Al monte Porque eso sí Están intentando O vamos a intentar Todos echar una mano En el tema De las aglomeraciones De discotecas De bares De cines De teatros De conciertos Pues ahí sí Que hay riesgo Y no porque lo tengamos Nosotros Y no riesgo De contagiar A nuestros mayores O gente Que más pueda padecerlo Al final nosotros Somos gente sana Gente que corremos Por el monte Y es más difícil Que lo podamos tener Incluso podemos ser portadores Sin saberlo Y bueno Tampoco quiero hablar Mucho más del tema Porque ya sabéis Que no soy médico Y no me voy a liar Yo aquí hablando O divulgando De una cosa Que desconozco Porque Todos nos llegan Información No sé cómo tendréis Vosotros la cabeza Pero yo creo Que ahora estamos Sobre informados Están llegando Unas noticias por aquí Otras contraste por aquí Te llega un mensaje de whatsapp Luego te llega otro Que el que te han mandado Es mentira Que si ahora cierran Que si no cierran los colegios Que si no sé qué Es brutal El nivel de desinformación De información Y desinformación Como estamos teniendo Creo que es contraproducente Totalmente Así que Nosotros cogemos el toro Por los cuernos Y habrá que salir un ratito Al monte Por lo menos A liberarnos Creo que puede ser Una gran liberación Tranquilamente por ahí Y luego bueno Pues a casita Que se suele decir Y venga Voy a poner a cargar la cámara Que no me queda batería No me queda batería Y tengo que contaros El fin de semana ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Aquí, aquí ¿Quién está por aquí? Jimmyllea A metro y medio mío A ver, hay que estar A metro y medio Vamos, salúdame, Jimmy Muy buenas Hombre Son cosas muy serias Pero bueno Hay que tener un poco de... Pero yo así estoy No te creas Así estoy A Jimmy le han mandado ¿Cómo es? Acércate, hombre, Jimmy Me cago en decir Si lo tienes tú Yo lo he contado antes Si lo tienes tú Lo tengo yo Y si lo tengo yo Lo tienes tú No tengas miedo, Jimmy Bueno, sí Os tenemos que encargar en casa ¡Ah! Ya estoy a tiempo Salvarlo No, ahora hablando en serio Es una de las medidas Importantísimas Que han establecido Que es la de... Yo creo que es la que más Tenemos que respetar Que es la de cero aglomeraciones O sea, no están en aglomeraciones A ver Si quieres ir a comprar La tienda del barrio Yo qué sé Mil cosas O sea Todo el tema de alimentación Y todo eso Ahora mismo está Carrefour A reventar Pues toda la lupa este De ahora A reventar Pues a la tienda de barrio ¿Y cómo estaría el de la esquina Ahí, el de enfrente del gimnasio? Que por cierto El gimnasio también estaba a reventar Eso tiene que ser un foco Ahora mismo Lo que no entiendo Es que hacen los gimnasios abiertos Ya, es que eso es un foco de la leche Lo del tema de los... Sé que hay gimnasios que han cerrado Como el de Santander Aquí los municipales todos Pero claro Los municipales sí Pues que va a ser una movida de la leche Yo por lo menos Habría que hacer alguna historia Incluso los dueños del local El poner todo es el hombro A mí por ejemplo Todos para casa Y jodín Ya sé que el tema de lo del gobierno Es muy difícil que haga Baterías de ayudas O lo que sea Pero por ejemplo Que diga Los dueños de los locales Que digan Mira, pues el alquiler No le pasamos Joder Ya solo con la ayuda esa Pues venga Todos para casa En Italia Uy, no sé que está pitando por ahí Ah, es el teléfono Digo que está pitando Tengo el teléfono por aquí Que he estado haciendo Me han estado haciendo algún pedido Y demás Había marcado el 9 como 15 veces ¿Qué decía Jimmy? Perdona Algo de eso habló ayer El presidente Algo de... ¿En Italia? No, aquí Esto es el Pedro Sánchez Habló de algo de las ayudas Es que no me entero de la política Nada Estoy todo aquí en la tienda Solo sé de trail Solo sé de trail De trail, 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 trail Y yo tampoco, no tengo ni puta idea Algo que leí Algo de ayudas Que no sé qué Las comunidades O los autónomos Y todo esto De aplazarlo Tres meses O así No sé No sé cómo estará la cosa De momento creo que Era una batería Para el tema de hostelería Creo que era Porque... Hostelería Han recomendado esta mañana Creo Cerrar, sí Por eso creo que La batería de ayudas Creo que era para El tema de hostelería Porque incluso Para el que no es hostelería Han creado Un chainsaw RG O algo así Para firmar Los autónomos Y demás Se me ha mandado Un e-mail De cámara de comercio Y todo eso Así que bueno No sé realmente Cómo está muy bien El tema Habrá que informarse Estamos en el principio Del fin de semana Está ahora mismo Todo como muy candente Se va a conocer mucho Hay ahí Hay como Batman Todo se para adentro Que... Pues eso Que lo de menos Es cuando se aplaza las carreras Y si es que al final Es un poco lo de menos Es un poco por la salud Y por eso Por lo que estábamos hablando antes De... De evitar aglomeraciones Que es tan básico Y tampoco vamos a rayar Mucho más a la gente Porque la gente Si estará viendo este vídeo El fin de semana Lo que quiere es entretenerse Echarse unas risas Pasar un rato ameno Ver el trail Que por cierto Mañana voy a conocer la... A enseñar a Juanma La subida ¿Vienes por la mañana? Somos tres Tres no es aglomeración ¿No? Bueno Tres Tres... Depende Si vas a metro y medio Nada Vamos corriendo a metro y medio ¿Qué? ¿Vienes con Juanma y conmigo? Puede ser Igual sí ¿Eh? Y si hacemos la subida Esa solo es para conocerlo Que... A ver No es que es una subida Bueno Lo veremos en la cámara No es que no sea No es una subida Que ya he descubierto Yo hoy Super descub... Super subida y tal Si no es un tema de... Ah Que tengo ahí en la puerta Al amigo Siempre para saludar el hombre Más buena persona ese señor Siempre para saludar Siempre para... No le conocemos de nada La verdad Desde que abrimos hace tres años Es que quiere abrir, ¿eh? Quiere abrir Es un hombre mayor Debe beber bastante poco, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos Que la subida El tema de la subida Esa es como una especie de bajada Que han hecho para... Deer tree No sé cómo se llama Esa es la modalidad de descenso Bueno, descenso Descenso Sin más Sin más Para descenso y tal Y bueno, pues cogemos de trabajo Y tal Bueno, la cosilla es llegar hasta allí Que va a estar empozado Va a haber barra, atrisca Un poco lo que nos gusta, ¿eh? Un poquitín... Try porn, tío Lo que nos gusta Try porn, lo que nos gusta Y nada Pues entretener un poco a la gente Grabar un poquitín ahí emoción Y sobre todo porque hay un trozo Hay unos trozos que... Que ojito, ¿eh? Lo vamos a tener curioso para subir, ¿eh? Han puesto algo de cuerda Creo que es y tal Bueno Va a ser divertido Yo creo que puede estar interesante Y divertido Sobre todo Para que se lo pasen un poco bien la gente Y sea más ameno el fin de semana Pues nada Vamos a seguir con el fin de... ¡Vamos, Jimmy! A ver, a ver Que aquí estamos debatiendo de tarde Como podéis ver Todos con separación, ¿eh? Hemos hecho cablo de los codos, ¿eh? Y estábamos aquí con el debate Sí, el debate de... Prácticamente el debate de la nación aquí Mañana han declarado lo del alerta este A ver qué hacemos Si cerramos aquí la tienda Imagino que sí Igual ya hay que cerrar ya la semana Esta semana Yo no tengo grandes aglomeraciones Es hoy sábado que venís vosotros Es la mayor aglomeración que puedo tener aquí ahora Hoy es viernes Hostia, es verdad que hoy es viernes Jimmy Buena, Jimmy Choca Buena, Jimmy Ahí estamos Y nada, a ver ¿Qué opinas de lo de las carreritas y todo eso? Que estamos hablando ahora cuando has llegado Pues nada Cuéntanos un poco Yo creo que están todas acumuladas Puedes acercarte a mí, ¿eh? No te preocupes Hasta ahí, vale Metro y medio Yo creo que están acumuladas todas ahí Tú también opinas Y tú también opinas Que las han puesto al azar O cómo está la cosa Sí, yo creo que sí Porque en agosto Yo no estoy viendo ninguna Que hayan metido ahí En alguna fecha No sé Pero nosotros tenemos ganas De desafío Cantabria A ver, a ver Que vamos a asomar por ahí Tenemos ganas de desafío Cantabria Pero nos han fastidiado que el campeonato de España De Málaga nos le ponen en la misma fecha ¿Al final iré yo solo? No, vamos a ir, ¿eh? Creo que vamos a ir a Málaga A Málaga Al desafío Creo que al final se jodió Málaga Es que dónde vamos en diciembre a Málaga En octubre En octubre En octubre A dónde vamos a octubre A Málaga Al final pues Pues creo que nos vamos a decantar Por desafío Pero bueno Ya veremos Además Alberto tiene ganar de ultra Alberto tiene ganar de ultra Alberto tiene ganar de ultra Alberto le veo yo Su primera ultra Con muchas ganas Y para sacar equipo Jimmy está aquí En plan Entre Jimmy y Tamara Tenemos aquí La última hora A ver, Jimmy Cuéntanos Cuéntanos Están con el grupo a tope A ver, mensajes De cómo está el estado de la nación De todo bien Que ha mandado un mensaje a Ezquerra Que estaba atascado en Maracal Que venían todos los vascos Para Cantabria A la tienda que no venga, ¿eh? Fumigamos Julio Ponte ahí en la puerta, Julio La gente Lo de no vengáis No salgáis de las comunidades No No, lo de no salgáis de las comunidades Nada, ¿eh? No, y no salgáis de casa Por eso te digo yo Que igual mañana Igual mañana O sea, mañana último día Mañana hablaré un poquitín Y si necesita alguien La gente algo Que necesita unas barritas Que necesita no sé qué Pues igual Pues es que vivo aquí al lado Ya sabéis todos Que los que me siguen el canal Eso Se lo han visto mil veces Que vivo en la misma calle de la tienda Y alguien necesita a alguien Alberto necesitaba una aljoca Pues vengo Pum, las abro Luego Pues tengo por ahí Mira, envíos 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 que tengo por ahí Bueno, pues para hacer algún envío No tengo página web Pero bueno Pues se hace algún Un envío rápido Lo que se necesite Además hemos repuesto de jocas Hay que verla, ¿no? Tú también vienes a eso, ¿no, Luis? Habrá que ver a la jocas También color KV O no sé cuál ha llegado para ti ¿A qué? ¿Vas a comprar otra? Pero entrenar sí, jolín ¿Quién sabe si al final Acabamos cazando en el monte? Tenemos que ir a comeros la comida O sea, quedaba poquita cosa, ¿eh? El papel higiénico Sobre todo el papel higiénico Y yo me estaba riendo El papel higiénico El pan de bimbo, tío El pan de bimbo Eh Que no había pan de bimbo, ¿vale? No había Lo prometo Pan de bimbo no había El papel higiénico Y dices Bueno, pues yo al final Es para rico la crisis O sea, el tema de este He tenido que pillar papel Cuatro capas rosa No sé qué Súper bueno Carísimo, tío Carísimo Pero claro Es que me daba vergüenza Porque yo No me quedaba papel higiénico Tío, de verdad Me quedaban dos rollos aquí Y digo Es que ahora me va a ver cualquiera Comprando papel higiénico Y se va a pensar ¡Otro loco! Coño, pero es que llego Y no había Mensaje de la FEDME A ver, a ver Mensaje de la FEDME Que nos pide a los deportistas Que no salgamos Que nos renunciemos A nuestras actividades de montaña Por el bien de las De... La aseguradora Porque claro Va por... Nosotros tenemos Los hospitales Pero nosotros La FEDME Supuestamente pagas un seguro privado No, es por no Saturar los hospitales Pero voy a decir lo mismo Por ejemplo Aquí en Los Ángeles 24 horas Ese es Traumatólogo y todo Es médico privado Y está dentro de la federación Yo por ejemplo Cuando me ha pasado algo Yo no he ido a tal He ido aquí directamente Que pagamos un seguro, ¿no? No hay que ser como los energúmenos Esos que he estado viendo He estado viendo gente de Italia Por Instagram Que ayer han salido a discotecas O sea, que hay video discotecas Que aunque ahí está prohibido Que las han abierto, tío Que las han abierto Y he visto en Instagram Vídeos de gente Bajando por canalones Bajando Flipa, chaval, tío He visto vídeos en Instagram Esta mañana estaba aquí con Jimmy Estaba viendo vídeos En gente por las ventanas Bajando, tío Para escaparse de las discotecas, tío Pues eso no, tío Una salita al monte Pues nada, vamos a probar a ver Las hoca Hoca, hoca ¿Qué pasa por ahí? Sábado, eh Arrancamos el sábado Ya estoy aquí en casita Y bueno, ayer hablábamos un poco Del sentido común, ¿no? Estábamos hablando ayer en la tienda Del sentido común Hemos tomado la decisión De cerrar la tienda De frenar la curva Veíamos ayer por la tarde Que iba todo en aumento Que nos piden desde Bueno, pues desde el gobierno Se pide desde autoridades Como ayuntamientos y demás Que una de las formas De frenar la curva es No acumular personas La tienda mía realmente Pues no se acumula Tanta personas Como puede ser un restaurante Puede ser un bar O yo qué sé O un centro comercial Lógicamente Pero vamos a poner Nuestro piquito Nuestro granito De arena Es una decisión muy dura Es una decisión ¿Sabes lo que supone Para un autónomo esto? O sea, es que es gordísimo O sea, que es Puedes pensar, ¿no? Pues ingresar cero Durante 15 días No es ingresar cero Es perder O sea, es todo perder Porque La del alquiler No me lo perdona Porque ya ves tú Podría haber soleridad No es decir, venga Cerrar 15 días Que os voy a perdonar El alquiler La cuota de autónomos A ver si es verdad Que nos pueden hacer Un aplazo Dicen que aplazo O sea, ni siquiera realmente Nos lo van a perdonar Sino que luego Te lo van a ir metiendo El incremento mes a mes Así es la vida Es una decisión Que he querido tomar Y bueno Pues yo Conscientemente O con mi conciencia Más tranquila De hecho Creo que las redes sociales Están petando Me han agradecido Un mogollón De gente El gesto Hay mucha gente Que se ha sumado Que se ha sumado Más a este A este tipo de movimiento Como el hashtag Quédate en casa Y bueno Pues aquí en casa Estamos Aunque sigo opinando Lo mismo Mira, vamos a ir por aquí Al balconcito Y así lo voy hablando Desde casa Por cierto Que es que me acabo de vestir Voy a subir al látigo Tengo la bici allí A ver si la hinchamos La bici Y pongo el rodillo Joder Que paso Tengo un rodillo ahí Con mil años Tiene un entorno A unos diez años Ya le enseñaremos Que nunca le hemos visto El canal Y la bici Sí, la bici de carretera Así que la La pondremos Y por lo menos Se puede hacer algo De ejercicio Igual a bici y carretera Vamos a mandarnos por aquí A ver cómo está el tema Aquí vemos la La calle Poquita gente en la calle Y mirad el día que hace De hecho Han decretado Aquí en Torlavega Que a las doce Hoy a las doce Queda media horita A ver Vuelve la luz Vuelve Que a las doce Cierre todo ¿Vale? O sea Todo me refiero a Bares Restaurantes Pues Centros comerciales Aquí no tenemos Centros comerciales Lo único que Que lo demás No han dicho un poco Lo han dejado A que cada uno Haga un poco Lo que Lo que necesite Así que bueno Yo creo que muchas Tiendas pequeñitas Como yo Están apoyando Ese hashtag De quedarnos aquí En casa Así que nada Voy a seguir Este es un resumen De fin de semana Quizá un poco más aburrido Que os estoy dando yo La chapa Espero que os aburráis muchísimo Que alguna idea tengo Para hacer algún vídeo Esta semana Y poder editarlo Aquí en casita Que me he traído El cable El ordenador de la tienda Y todo Para poder editar algo aquí Venga Vamos a por el fin De Vamos Domingo Aquí seguimos En casita Ya sabéis Yo me quedo en casa Mirad por aquí Lo que tengo preparado Aquí tengo El kit Que estoy Estaba ahora mismo Editando Con el tema Del ordenador Y demás Lo tengo aquí Preparado en el salón Y editando El vídeo De las zapatillas Que voy a subir Ahora en un momento Cuando veáis esto Lógicamente Ya estará subido Y pijama Pijama y pijama Todo el rato Y aquí andamos Por otro lado Echando carreras De coches ¿Quién va ganando? ¿El verde O el otro? No, se está Copiendo Toda la señal Me cago Se ha saltado La señal Sí, sí Veo aquí Que la de los 10.000 vatios Se lo ha saltado Y es posible Que peligre Y andan por aquí Los dinosaurios Muy atentos Se pueden escapar En cualquier momento No digo más Y así Más o menos Mira que aclarada de cara Vuelve a la luz normal Y así Están siendo los días Aquí en casa Igual hacemos un vídeo Esta semana Ya que estamos aquí Vamos a hacer un vídeo De De las cosas Matutinas ¿No? Se puede decir De las rutinas Que se generan Ahora aquí En casa Ya sabes Que mi mujer No está Porque bueno En sanitaria Trabajamos con gente mayores Con gente mayores En una residencia Así que No la tenemos aquí en casa Estamos El campeón Y yo Mano a mano Y quiero que me ayuden En algún tema de YouTube Quiero que me eche Que me eche una mano Y bueno Así compartimos Ratos juntos Que mola mucho Y nada Vamos a A seguir por aquí Haciendo cosillas Voy a terminar de editar el vídeo Echar unas cargas A un coche Y vamos a ver también Otra peli de Netflix Así estamos ¿No? Rueda Que gira la Que gira la rueda También quiero hacer una introducción Para este fin de semana Hoy domingo Pues para contar Cómo ha ido evolucionando El fin de semana De cómo nos lo tomamos El viernes Que estábamos todo el mundo Toda la población Aquí en Torre la Vega Por ejemplo Que no se sabía nada El sábado fue El mogollón gordo Nosotros el sábado Ya no abrimos Y ya hicimos El hashtag De quedarte en casa Porque es que el viernes Incluso hablábamos de Vamos al monte Y no sé qué Y no sé cuánto Qué locura Cómo hablábamos de esas cosas Solo a 24 horas después Decimos No, no Ni monte Y nada Nos quedamos solo aquí en casa Y ya no decir nada Del domingo Anoche Rueda de prensa En las que suspenden Completamente La actividad comercial Salvo Bueno Pues peluquería Como ya habéis visto No hombre Los Tiendas de artículos De primera necesidad Supermercados Pequeñas superficies Y todo eso ¿Vale? Medidas a tomar Que todo el mundo Eso sí Que todo el mundo Esté en casa Y a ver si paramos Esa maldita curva Entre todos De una puñetera vez Por cierto También a las 10 de la noche No me dio tiempo No me dio tiempo a sacar la cámara Lo tengo medio grabado Con el móvil Vimos como aplaudían aquí Todo el vecindario Como No sé si se ha visto algo Si todos los vecindarios De enfrente Y por ahí Como Aplaudían A los sanitarios Y eso siempre Les llena de De fuerza Para Para seguir luchando Y bueno Yo también tengo la perrina Que ahora mismo está durmiendo Pero bueno También es ahí Hay que bajarla Que tiene Que tiene sus necesidades Y nada Ya habéis visto Como esto va girando Como va cambiando Que inocentes éramos el viernes Pues imaginaros En que situación estamos hoy Y como va a evolucionar esto Es todo un misterio No lo sabemos Pero bueno Yo seguiré aquí Cámara en mano Y seguiré informando En todo lo que pueda Y por lo menos Entreteniéndonos un poco Aunque este fin de semana Yo mismo lo reconozco Más os he tenido lo habitual Pero ojalá se pase pronto Y podamos estar en el monte Dando lija a todo el mundo juntos Eh Venga vamos Vamos Hasta aquí El resumen de fin de semana Yo sigo aquí En el balconcito Al fresco Cogiendo un poquitín de aire Aunque el día de hoy Es blao Está lloviendo y demás Pero bueno Lo dejamos aquí Que enseguida tendréis Algún vídeo más Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darnos un like bien grande Mucho ánimo a todo el mundo A seguir luchando Que vamos a acabar con esto Rápido 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 Like Compartir Suscribiros Todas las cosas Un abrazo A todo el mundo ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!